Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas del 23 al 27 de octubre de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. Del 2014 a la fecha, se han tramitado 37,710 CURPS en el módulo ubicado en el Ayuntamiento de Tuxpan, de las cuales 13,033 corresponden a este 2017. Sin duda, la instalación de dicho servicio ha sido de gran ayuda para los tuxpeños y pobladores de municipios cercanos. Se inauguraron en la colonia Villa Rosita tres importantes obras. La construcción de guarniciones y banquetas, la rehabilitación del campo deportivo y la construcción de seis cuartos dormitorio. Con estas obras, se avanza en la lucha contra el rezago social, principal eje de acción del gobierno municipal, Gracias al trabajo implementado por el Comité Municipal de Prevención de Accidentes en Tuxpan, del 2014 al 2016, disminuyeron en un 49.5% los accidentes viales, lo cual deja de manifiesto que las acciones de este consejo, integrado por los tres niveles de gobierno, han dado resultados satisfactorios en materia de prevención de accidentes. Habitantes de la calle Riva Palacio de la Colonia Olímpica, atestiguaron la entrega oficial de los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Riva Palacio, incluido además la introducción del drenaje sanitario. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial, www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas. Estos programas son públicos, ajenos a todos los trabajos de pavimentación con concreto hidráulico de la calle Riva Palacio,